¿Salía esto? ¿Cuándo salía? ¿Se lo pueden verificar? Ahí. Perfecto. Entonces acá ponemos esto de marcarlo y lo ponemos justamente en la parte de acá. La respuesta de la potencia de la compresión de baja. Aplico la misma fórmula acá para la compresión de alta, tal cual. Solamente que acá cambia una cosa. ¿Qué cambia acá? Es compresión de alta. Compresión de alta. Así que acá es flujo másico de lo que sea compresión de alta. Después sigue lo mismo. Simplificamos lo que es el tema del calor, porque acá es radiabático, el compresor siempre. Simplificamos lo que es el tema de energía cinética, porque nunca hay velocidad. También lo que es energía potencial, porque nunca hay lo que es altura. Y me queda esto. Esto acá podemos ver lo que es el negativo. Menos potencia de la compresión de qué? Compresión de alta. Así que acá tenemos lo que es flujo másico de la compresión de alta. Y variación acá de qué? De entalpía. ¿Cuál entalpía? Entalpía de alta. Entalpía 2 menos entalpía número 1. Así que acá pongo lo que es 2 menos 1. Acá 2 menos 1. Entalpía número 2 menos entalpía número 1. Entonces reemplacemos los datos. Como multiplica acá por menos 1, este negativo se va. Esto acá queda positivo y acá queda lo que es de forma negativa. Está bien, ¿no? Ahí. Negativo. Y reemplacemos. Flujo másico de la compresión de alta. ¿Cuánto es flujo másico? Es igual a 3,59 de 2 kilogramos de cada segundo. Entonces acá reemplacemos ese valor de acá. A este costado. Y después entalpía 2 menos 1. ¿De cuánto entalpía 2? Por si acaso acá sigue el negativo. Hacia acá. Entalpía 2 tiene un valor de entalpía 2. Hacia acá. 273,18. Así que hasta acá voy a reemplazarlo justamente acá. Menos entalpía 1. ¿De cuánto entalpía 1? Entalpía 1 tiene acá un valor de 244,46. Entonces acá reemplacemos esto hacia acá. Y la unidad kilojoule sobre cada kilogramo. Entonces acá colocamos su unidad. Por lo tanto acá simplificamos la unidad que es kilojoule sobre cada kilogramo. Y me queda acá lo que es kilojoule sobre cada segundo. Si lo pueden sacar acá, ¿esto cuánto sale? ¿103,28? ¿Positivo o negativo? Negativo. Trabajo. ¿103,28? ¿28? Kilojoule sobre cada segundo o kilojoule. Está lo mismo. Acá, se va eso acá. Y está lo que es la compresión de algo. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces acá lo que falta ahora sería acá. Colocar. ¿O qué más me piden encontrar acá? Me piden encontrar lo que es el tema de qué. Me piden encontrar el flujo cláurico del evaporador. ¿De cuánto se hace? ¿Cuánto se hace acá? Más simplificado. Esto, esto, esto. Voy a copiarlo y reemplazamos justamente acá. Ya. Este costado. Y si acá hago lo que es el evaporador, ¿qué tengo acá dentro del evaporador? Me voy a fijar acá el esquema. Y lo que acá es el evaporador, ¿qué tengo acá? El evaporador, por si acaso, hay lo que es el flujo mástico, ¿qué es? Flujo mástico de la compresión de baja, ¿no? Este flujo mástico circula por toda la parte de abajo, ¿no? Así que tengo lo que es este flujo mástico acá. Con este flujo mástico acá reemplazo, ¿no? Tengo acá la primera ley. Lo siguiente, ¿no? Calor. Simplificamos. Hay calor acá, menos trabajo. Trabajo acá se simplifica. Porque el evaporador no produce trabajo, ¿no? Energía cinética también se simplifica. No hay velocidad. Energía potencial igual se simplifica. Y me queda lo siguiente. Acá lo que es flujo mástico del evaporador es igual al flujo mástico de la compresión de baja por el cambio de entalpía. ¿Qué entalpía ocupo acá? Entalpía 7 menos entalpía 6. Salía menos entrada. Reemplazo. Reemplazo. Entalpía 7 menos entalpía 6. Que lo tengo reemplazado justamente acá. 7 menos 6. Y reemplazo los datos. Digo acá. En los datos, reemplazando. ¿Qué me queda acá? Me queda acá lo siguiente, ¿no? El flujo mástico de la compresión de baja que es 2,5 kilogramos de cada segundo. Multiplicado, ¿por qué? Por lo que es entalpía 7. ¿De cuánto entalpía 7? Me fijo acá. Entalpía 7 tiene igual a 2,25,86. Y lo reemplazo acá. Menos entalpía 6. ¿Cuánto entalpía 6? Entalpía 6 tiene un valor entalpía 6 de 38,43. Entonces acá esto lo reemplazo por la parte de acá. Y colocamos su unidad. Entonces acá me decía lo que es su unidad. No. La unidad de esto es igual a kiloyoules sobre cada kilogramos. Entonces acá si usted lo puede calcular acá. ¿De cuánto es la respuesta? 468,58. Ya. Si la unidad de kilogramos con cada kilogramos. Y me queda kiloyoules de cada segundo o kilogramos. ¿Cuánto? ¿Ocho coma? No. 468,58. Coma 58. Así que acá pongo lo que es su unidad. Que es igual a kiloyoules de cada segundo. O también conocido como kilowatts. Entonces acá digo lo que es la respuesta final. ¿Vale eso? Y con esto acá hemos acabado lo que es este problema acá. Así se resuelve lo que es una compresión de doble tapa. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto?